Si vas a abrir algún día cajas de Counter-Strike, pásate por Skin Club del Tirón, donde vas a poder abrir cualquier tipo de caja, mejorarlas por skin exclusivas y no solo eso, que mandártelas directamente a tu inventario de Steam del Tirón. Skin Club, skin de la polla, pa' todo el mundo. No hay tetas, pero link en la descripción con 10% de descuento. ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Domingo Zombies! Adiós, que se pueden tradear weapons en la mesa. ¿Cómo? Bueno, Calabuz, han medio jugado el mapa, poco. Explícame, Calabuz. No he visto nada, no he visto nada. ¿Y esto? Nah, corren algunos. 15.000, me cago en mi madre. Corren algunos y van a salir 4 gordacos de la hostia. ¿Y bebidas? Hay demasiadas, ¿no? Titán doble tiro, Presti, Pillejo. ¿Y armas? Caja. Te estoy flipándolo, güey. Parece fácil, difícil, o sea... ¿Y eso de allá? Vale. Hay un TP aquí. Ay, la pipa no me mola nada. Es el final, es el final el TP ese raro. O sea, tú tiras de caja del tirón. Hola, amigos. Muchísimas gracias. Como siempre, sé que soy muy pesado, pero ya que subo un vídeo a la semana, que menos que daros las gracias por el apoyo que estáis dando en los dos canales. De verdad, estamos muy contentos. ¡Hola! Hostia, me está poniendo fino. ¿Has visto lo que me ha pasado? No, buz. Me he quedado a rosco. O sea, tenía mil pavos y me los ha quitado el dinero ese. O sea, que te has quedado a cero. Sí. Tan trabajo, bro. Joder, la ayuda de tiro funciona preocupantemente bien, o sea... ¿En serio? Pues yo no tengo ninguna. En la ICR, la hay. Bueno, chavales, lo he dicho. Todos los que estéis viendo este vídeo, siempre lo pedimos. No podemos subir más vídeos, a pesar de que todo el mundo nos lo dice. Subir dos a la semana no podemos porque uno a la semana está bien. Tenemos contenido de sobra. ¡Uh! Madre mía, el sprinter, bro. Y si subiéramos más, no, porque nos quedaríamos sin mapas en breves. Vale, ICR. Tiene ayuda de tiro, has dicho, ¿verdad? Eh, ¿qué? ¿Ayuda de qué? Ayuda de tiro. Oye. Eh, sí, sí. ¡Hostia, lo gordo, chaval! Sí, sí, lo gordo. Le estaba metiendo puñaladas. Voy a ir a pillar titanios, eh. Hostia, qué hostia da al suelo, gordo. Qué viene por mí, lo gordo. Bastardo. ¡Otro, otro gordo! Son gordos de loadlast, creo, o algo así. O de esos. Eh, detrás, detrás, cuidado. Vale. Yo acabo de reventar bastante. Tercer gordo. Son cuatro, creo. Me encantaría pillarme titán, la verdad. Te voy a un sprinter. Vale, este. Y no dan puntos. O sea, yo los gordos de momento los farmearía un poco. Illo, illo, que no sprinta. Vale, vamos. Hostia, las mierdas estas, tío. Bueno, no dan puntos, pero ni tan mal, eh. Uh, con ayuda de tiro ahora sí que da gusto. Sí. Hay mogollón de gordos, eh. ¡Uy, balas, qué bien! Vale, buena. Las piño. Vale. Una buena. ¿Y los gordos estos qué les pasa? Tía. Pues que son unos hijos de la gran puta ahí. Que no paran de comer y de vomitar. Eh, ¿podemos dejar un bicho volador? Y así lo matamos. No, porque ahí está en gameplay. Ya, pero... Hostia, ¿un napal? Ya, pues sí. Eso igual mata a los gordos, a ver. Va a ser complicado, eh. Bueno, se han quejado, eh. Eso es bueno. Ha habido una queja ahí. Ah, creo que si les vas a muerte con doble tiro no son difíciles de matar, eh. Creo. Ya, pero yo prefiero pillarme el titán, la verdad. Yo los dos. Ay, qué lagazo. Uf. Menudas hostias pegan, tío. Sí, sí. Eh, no quiero comprobar si te caes y yo espero que tú tampoco lo compruebes. De momento no. Oye, qué ronda más larga de bicharracos de estos, ¿no? Sí, sí, sí. Excesivo. ¿Me mete algún lagazo de vez en cuando, eh, buz? Sí, a mí también, pero no pasa nada. Me gustaría decirte... Yo soy feliz. ¿Tú? Eh, sí. Estoy muy feliz. Pues eso, que si siguen apoyando a los zombies así, lo van a tener. Lo van a tener y lo van a tener. Y lo van a tener. Y lo vais a tener, sobre todo lo vais a tener. Es que sabemos que es llegar domingo y va a haber un vídeo que veáis mucho. Porque lo veis mucho, lo apoyáis muchísimo, pero queremos que siga así. O sea, no os relajéis porque si no se nos van las ganas. Que ya estuvimos en el momento ese de que dejamos los zombies. A los dos nos gustan. Cuidado, 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 que explota. Vale, y petó. No tengo balas. Creo que acabo la ronda. Ah, no, es la bebida esta. 1170. Uy, yo me estoy cagando en Dios, o sea. Pero, ¿esto qué es? O sea, ¿cuándo acaba esta ronda? No sé, pero me he quedado sin balas. O sea, imagina. El papatulio este mete unos petardazos. Voy a tirar una vez de caja. ¡Ah! En la palpeta. Yo he tirado, pero... A ver cómo cojo el puto arma. Ah, Dios, que no había tirado. Uf, menudazo. Hostias, que... He tirado, ahora sí. Creo que se ha pasado la ronda, bueno. No me jodas, me ha dado una diga el tío. Bueno, igual mata bien a los gordos, pero... Yo tengo que tirar también de caja. Tiro. A ver, va. ¿Vale? No estoy pasando muy mal con tanto bastardo aquí volador, ¿eh? Te lo digo. Joder. Cuatro minutos y seguimos en esta ronda. Madre mía, tiene que quedar poco ya, ¿no? Tiro de caja. Vale, sigo matando bastardos. ¿Esto qué lo hace? Como por tocar los huevos y ahora serán todos sprints. Ah, espérate, espérate. Igual es ronda infinita hasta que matemos a los gordos, ¿eh? Coño, pues puede ser. Porque ven a matar pajarracos de estos y siguen saliendo. Pues sí, seguro, seguro que son de la ronda 6. Tiro una vez de caja, ¿verdad? Uno menos. Infinitas. Vale, buena. Vale. Ya está, muertos. Falta uno. Lo tengo yo aquí. Voy a tirar de caja. Bueno, la deagle es una locura. Bueno, me pillo la bolt. La deagle es una locura. Tiempo, tiempo, bro. Venga. Un paca pan sin querer. Bueno. Tampoco pasa nada. Tenías razón, creo, ¿eh? Eh, ya está. Balas, balas. Están todos muertos. Balas, ¿las pillo? Vale. Eh, sí. Sí, sí, me viene de perlas. No va a pillar doble tiro, sí. Vale, ha pasado la ronda. Ha sido justo, ¿eh? Cuando lo has dicho. Vale, pues eran los gordos el problema. Y me voy a pillar correr antes que Prestig. ¿Qué bebidas llevas? Calavera. Calavera. Oh, con tiempo. Llevo titán, correr y doble tiro. Hostia, que te ha acuchillado a ti. No, no, una locura el Panta, eso que me ha pegado. Uy, 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 ya empiezo a ver algún Sprinter más, eh, de lo normal. Vale, pues me encanta. Va a ser un reto complicado, eh, por lo que veo. Hombre, son 115.000 putos puntos, o sea... Napal. Ese debería reventar. Napal ha petado. ¿Cuál mariposa? 3.990. ¿Y ese sonido? Otro napal. Eh, me da que esto es la fábrica de gordos y napalms, o sea... Una locura, eh, Gus. Vale, lo hago explotar. Vamos. Eh, cógete correr, eh. Ah, no, que hay botas. Nada, nada, nada. Sí, pero igualmente viene bien, eh. Sí, sí, sí. Vale, siguiente ronda. O sea, se van pasando toda la leche. ¿Qué es esto? El caracol, el caracol... Eh, si no los mirabas o si los mirabas se varaban, algo así era. Ah, no, cuando estaba muy cerca, a punto de pegarte. Uf. Hay mucho Sprinter, eh, bro. Tengo un Kabum. ¿Te interesa? Lo pillo. No, no me interesaba, pero está bien. Bueno, lo pillo. Voy a pillarme doble tiro ya. Pero espera, que al gordo lo mato yo. Ah, se pueden dejar armas. O sea, si vas a tirar de caja, deja ahí una, ¿vale? Oh. Hostia, ¿me la pillo? Sí, píllatela, píllatela. Es buena. Es la... Es la ligera esta que recarga rápido. 150. Ese arma está bien. Con doble tiro. ¡Hala! Los gordos los puedo matar yo, eh, que tengo las diggles mejoradas. Vale. A ver, estoy probando el daño que puedo hacer. Vale, me he volado uno. Palas. Tío, esto recarga muy rápido. Y el Pakapach, ¿lo tenemos a huevo? Por dos. Buah, es que los desintegro a los gordos. Máquina de muerte. ¿Dónde está el gordaco? No es lo que esperas, la máquina de muerte, creo. ¡Qué guapo! ¿Qué cojones? ¡Hala, y puedes disparar infinito! Bueno, 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 bueno. Sí, pero duran muy poco, creo. Al menos a mí no me duraron nada. De momento la llevo. Oye, revienta, eh. Pues a mí no me duraron nada. ¡Qué conteo, chaval! Sí, 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 destroza, o sea... Ya se va. Bueno, igual hay que estar jugando solo. ¡Adiós! La de Eagle y el Napalm. ¿De una? Pues sí, creo que sí. O de dos balas, vamos. 6.200. Yo no sé si pillarme otra bebida, la verdad. Joder, pues... Esto se tiene que poner bien fino. A ver cómo llegamos si no a los puntos. 100.000. Bueno, de momento está tranquila la cosa. A ver... Sí, no, ya verás en ronda 20. ¿Esto qué es? Esta bebida más random. Es que miedo me da la ronda 20. Oh no, pájaros otra vez. Infinitas. Vale, perfecto. Napalm. Apastar el Napalm. Apastar los bichos. Mato los voladores. Con infinitas yo voy a por los bichos, pero vamos. Del tirón. No me corto, eh. Pero cuidado que ahora están empezando a ser un poco pesados, eh. Sí. Supongo que a medida que vayan pasando las rondas irán saliendo más o tocarán más los huevos. Vamos... Ah, hostia, qué mapa más movido, ¿no? Es como relajado jodido, porque en realidad no hace más que darme putos golpes. Oye, pero ¿cuántos bichos hay? Demasiados. Igual con eso se hace va un poco. Vale. Voy a utilizar esta que tiene ayuda de tiro. La cherry probablemente si están cerca los desintegre. A los bichos estos. Cuando se te acercan y recargas. Vale. Fácil. Con doble tiro, buh, yo los mato muy rápido, eh. Sí, sí, sí. Lo malo es que yo no tengo ayuda de tiro. Por eso... Hostia. ¿Hay daikiri? No creo. No me ha parecido verlo. Aquí está la mesa. Aquí está el titán. Me da que esta ronda no dependía de los gordos, eh. Que ha sido coincidencia. Pues puede ser, buh. Pero ha sido mucha casualidad también acabar y... Sabas shake. Me suena. Me suena que hacía... O sea, que lo leí, pero no me acuerdo qué era. Siguen saliendo, tío. Madre de Dios. Eh, vaya puto campeo. Vaya puto campeo. Oye, ¿no tenemos que hacer algo? O sea, ya está. Ya. Vale, munición. Perfecto. Ah, recarga del todo. Te recarga también la recámara. Eh, la... ¿Dónde me compró el cono? A ver. Ah, creo que el cono te recargaba la reserva de las balas o algo así, puede ser. Ah, no, no, no. Ahí están. ¿Qué pasa? No, que enségan las vidas porque llevo el cron. Me cago en mi puta calavera. Me he paga punche a otra, tío. Ah, vale. Yo preguntando por el pack a punch. O sea, me había olvidado que se puede pillar aquí. Joder. O sea, me... No me vendría nada mal la siguiente, eh. Ya, es que me lo he comido. O sea, si es un ciruelo, ya sabes. Pues sí. Si es una polla, te folla. Vale, tranquilo. Pero bien, además, sedimentero. O sea... Empieza a haber sprinter decentes, eh. Yo voy a intentar... Hostia, que viene aquí uno como Pachinson corriendo. Debería pillarme algo más. Doble tiro. Sí, ahí me falta. A ver, de momento no le tengo mucho miedo al mapa, eh. Por dos. Yo tampoco. O sea, no le veo la posibilidad de que se nos pueda liar. Pero eso no quita que de repente... Una de las... Oh, Dios. Me he comprado la de hielo esta. ¿O la qué? Que me he comprado la bebida de hielo. ¿Y qué tal? No sé. Me han dado mil pavos de dinero. De hecho, te han dado mil doscientos cincuenta, bastardo. Yo creo que es una de las mayores mentiras de la historia de zombies, eh. Yo no veo este mapa complicado. Yo no veo que se vaya a complicar. Es fácil. Sí, lo tenemos todo seguro. Es lo típico. Un mapa de zombies hasta que no te lo pasas, bro. No hay que decir una verga de esas. Me he pillado la bebida esta random. Perros. Oy, 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 oy. Esto se pone gracioso. El problema... Buzz, si sale un pack-a-punch, lo necesito. Ya no por gusto, eh. Ya, ya. Ya no por gusto. Bueno, yo mato easy-peasy. Es porque el tema de balas... Aquí hay bastardos, eh. Bastardos gordos. Muy gordos. Vale, ahora voy. A ver si dejan una máquina de muerte, que entonces... Ah, los gordos los mato yo. Eh, igual a Cherry lo revienta, eh. No creo. ¡Hala! Quien me pega un golpe se congela. Ah, ¿sí? Esta bebida es muy rara, eh. Buah, tengo que sacar las deagles ya. Pues saca. Saca y revienta a los pringados. Algo han dejado un cabum. ¿Rentarán? Buah, las deagles los revientan. Dime que hay un pachún. No, hay botas. Otro gordo, otro gordo. Voy, voy a por él. Otro gordo, que le estoy poniendo la cara. Hostia, hay otro arma aquí. ¡La misma, Buzz! Píllatela si quieres. Los perros están muy pesados, eh. Es que no sé si me quitaría las que tengo y me... Tejadlas, déjalas en la mesa. Es verdad. ¿Otro gordo? Joder, sí, gordos. Madre mía, el mapa de los gorditos. Esto revienta. ¡Hola! Me encanta. Me quedo sordo. Venga. Sprinters a muerte, eh. Ahora me cogeré Coz y... Y la lío o lo que sé. Me hacen cosas, Buzz. Ah, que tengo infinitas. ¡Epa, capancho! Y máquina de muerte, me encanta. ¡Vamos! Pero has podido mejorar el arma, ¿no? Sí, la he ido mejorada. La de muchas balas. Me encanta. Me lo estoy pasando pipa. Madre mía, qué locura. Esto pinta... Esto pinta muy jodido, eh. O sea, están empezando a correr. Trece mil puntos. Pues mira, ya no corren. No sé si rentan. Deberías ir tú a por los puntos, eh. Ya, pero bueno. Tampoco tenemos la opción de que tú puedas juntar y que yo mate, ¿sabes? Ya, ya. Que es un poquito a lo yolo. Bueno, ¿quién ha dicho que no? Comor. 194 o será en 1900. Bueno, tengo un arma vastísima, bro. Vamos. Ahí hay un montón de bastardos. Ah, que encima tiene ayuda de tiro. Joder. ¿Cuál? La buena. La esta que tenemos los dos, pero tú mejorada. A mí no me la marca. Ayuda de tiro. Será distinta, eh. Es la MG15. A ver. Claro, la llevo mejorada. No sé cómo se llama. ¿Qué haces? Sprinter pringao. ¿Te has pillado chérrin? Sí. ¿Y qué tal? No lo sé. No te voy a engañar. No te lo voy a negar. Na, 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 na. Qué locura de mapa. Hostia, me acabas de salvar. O sea, no la vida, pero me quedaba sin balas. La has pillado tú, eh. ¿Ah, sí? Sí. Buah, la diga, chaval. Es que es un tiro en el pecho al napalm y dice adiós. Ese napalm va a petarla, güey. ¿Y la petó bien en Sprinter? No, los pesados, no. Joder. Con perros. Bueno, si apuntas rápido, la verdad que... Es que es muy largo, ¿no? Es como... Qué asco. Vamos. Sí, pero es que los bichos estos no me gustan. No me caen bien. Perfecto. Todos pelechados. Madre mía. Sí, sí. A ver, mueren muy rápido. A mí me están dando golpes continuos, eh. Voy a correr un poco porque en cualquier momento me ponen rojo. Hay napalm, eh, para dar más por saco. Yo creo que a medida que avance habrá zombies con estos bichos, eh. O algo así. Y usted ya está demasiado concentrado. O habrá gordos napalms, bichos y perros. Está siendo un descontrol. Ah, está siendo un descontrol. Vale, recargo tranquilamente. Tu mirada me tiene en descontrol. ¿Tú qué dices? Esa canción de... Esa canción de... Esa canción del Daddy. ¿Daddy Yankee? Vale. Pues no lo has escuchado. ¡Eh! La bebida del Konopa que sirve, Buzz. Me he mejorado un arma. ¿Cómo? Me he mejorado arma. ¿Con otro paka punch? Sí. Oye, eres un bastardo, tío. Has mejorado tres. Hombre, hay una en la mesa mejorada, por si la quieres. Puto. La vamos intercambiando. Está siendo lo de los bichos estos voladores, tío. Oye, llevo 25.000, eh. Joder. No sé cómo, no... No está mal, eh. Si no, yo a ti no... No te creas. Eh, a ti las mejoras las tienes doradas. ¿En qué sentido? Pues que las tigres son doradas y en la RT esta, RT-115 es dorada. No. Eh, hay tiempo. Igual renta. Un poquito de paz para los bichitos. Sí, para que den menos por culo. Sí, pero el ataque no les afecta. No les afecta, bro. Vale, si pasa la ronda. Sí, pero al menos tenemos a los perros sin dar ahí. Munición, eh. Vale. Vamos. Uf, vaya momentico. A ver. No sé si me faltan bebidas. Creo que no. Amigo, por eso te has sacado tantos puntos. Claro. No, que no me faltan. Porque apetan. Ah, vale, vale. Por eso. Por eso me sacas puntos, claro. Pillársela a Kog. De momento no me la voy a pillar por varios motivos. Cuidado con... Eh, máquina que te encanta. Voy. Miren aquí, putos. Toma, 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 toma. ¿Qué me voy a pillar, Kog? Toma, toma, toma. Qué locura, tío. Hostia, que me... Ha habido un zombie que me ha reventado un poco, eh. Qué locura. Eh, mato al gordo. No, lo mato yo. Infinitas. Que salgan más gordos, por favor. Hay un arma ahí, Buzz. No sé qué es, ni lo que quiere decir. No me interesa mucho. Eh, ¿algún otro papatulio por ahí? Vale. Tengo tres armas en mano. Calavera, papatulio. Se va la puta, güey. Hostia, con los corredores, eh. El arma no la pillo, eh. ¿Pero qué le pasa al papatulio, man? Tiene mucha vida, eh. Cae, tiene más. Hostia, hostia. Están pasando cosas graves, eh. Sí, sí, sí. Tanto. Que de repente esto se pone tryharder que cae, sale más. El papatulio tiene mucha vida, eh. Me cago en su puta madre que viene a por mí. Bueno, bueno, bueno. Vaya descontrol. Menos mal que tengo las putas, Digles. Pues ya ves. Yo necesito un arma que me impie. Ahí, yo tranquilidad. Vale, venga, cabún. ¿Dónde está el gordo? ¿Lo ha matado? Sí. Vale. ¿Otro? ¿Otro? Espera, trae, trae. Otro maldito papá. Mira, mira. A todo el porculo. Ya lo revienta, eh. Dinerete. Me podrías haber dejado, ¿no? Bastante. Ya, es que ha sido la inercia. ¿Sabes qué pasa, Buzz? No te voy a decir que no hagas puntos. Porque este mapa se ve igual que algo. Sí, me cae uno y... Exacto. Y si soy yo y tengo que reponerme y todo eso, voy a palmar ahí 40.000 puntos. Así que, que pague el mejor. Nunca mejor dicho. Que pague el que primero llegue. O si no, el mejor. Ahí está. Espero no palmar. Hostia, me la he mejorado. Ahora sí que la tengo dorada. Pues igual no la había mejorado, ve, bro. ¿El qué? ¡Hala! No me la había mejorado, chaval. Y te digo el por qué. Porque cogiste el paga punch a la vez. Porque cogí paga punch y máquina de muerte. O sea, ahora sí que lo noto. Está, joder eso. Máquina de muerte a la vez. Qué canteo. Joder, esto sí que mata, tío. Y tiene 900 balas. Claro, así que hacías una burrada de puntos. Normal. Tampoco te creas tú que noto una gran diferencia en el daño, ¿eh? Bueno, a ver. Si yo creo que la que me ha atacado ha sido un tiro. Recargo y 300 balacas. ¿Qué otro arma tienes tú de secundaria? ¿Cerdo gordo? ¿El qué? Yo tengo tres armas. ¿O gordo cerdo? Yo tengo diggles, la RT-115C. ¿Te has pillado tres armas? Y la bol mejorada. ¿Y rentan? Pues aquí está la diggle, tú. No sé si pillármela, ¿eh? No es como revienta mejorada, ¿eh? O sea, para los gordos tela. Ya me he dado cuenta que hace mucho daño. Por eso te digo. Pero claro, puntos hace una puta. Oh, hostia, ya lo tengo. Bro, me pillo la cough. Tengo hueco para un arma. Espero que no se me líe. Y la pillo. A ver. Una, dos... Y tres. Perfecto. Ya está. Intentas mejorar después y ya está. Pues nada. Si ves un pack a punch, déjamelo, ¿vale? Puto bastardo. Coño, cómo me ha petado el napal. Ni te lo has planteado, ¿eh? No sabía que estabas por ahí. Balas infinitas. Guau, pues ya estaría. A ver, napal. Ahí, cabezota, cabezota, cabezota. ¡Adiós! ¿Qué? Me ha pasado por encima, el hijo de puta. Tía. Escúchame, hay unos sprinter que te dan tres hostias en dos segundos, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, en medio. Tú también te has dado cuenta de eso, ¿no? Te he dado cuenta tú también, ¿no? 19 minutos y vamos. Hostia, nos va a costar, ¿eh? ¿Cómo podemos llevar tanto ya? Pues no lo sé, pero lo pone abajo a la izquierda. Encima de la ronda. Uy, que estoy gastando balas que ya no tengo balas infinitas. Cuidado. A ver, se puede hasta campear aquí, ¿eh? O sea, en un apuro. Balas. Pues sí, pero yo no sé hasta qué extremo va a ser viable. Pesaos los perros, tío. Escúchame, que yo te lo digo. Que este mapa es el típico que todo está tranquilo hasta que de repente wombo combo y... Hasta que deja de estarlo. Exacto. Wombo combo y suelo. ¿La cherry también la tienes? Sí, tengo todo. Todo lo del mapa. Vale, cherry comprada. Y ahora creo que ya sí que tengo todo. Uf, la volca es una mierda. O sea... Pero me viene bien para hacer puntos. Hostia, es pega. Madre mía. Y yo, yo veo acumulación de golpes vastísima, ¿eh? Buah, pues menos mal que no estabas cerca del napal. Vale. Porque lo he estallado sin ningún escrúpulo. Hombre, la de Serigel, lo del tiro que mate de una... ¡Hola! Los ha apuñado. Mata de una sin mejorar también. Me ha salvado. O sea, tenía 40.000 detrás. Bueno, pues yo voy a matar un poquito a cuchillo, ¿vale? Eh, me está encerrando un zombie. Gracias. ¿Que te están encerrando? ¡Hostia! Calavera por dos. Bastardo. Ya sé que no te gusta. Pero claro, cuatro zombies son mil puntos. Medítalo. Al menos no me quitas todos los zombies de donde voy. Puto. Ahora que sea cuchillo, como que lo congelo. Sí, es la bebida esa. Toma el parculo. Adiós. Voy a petar. Y peto. Se prendió la wea, bro. Qué canteo. Tengo la máquina de muerte. Es un canteo la de Serigel. Además es súper divertido. Joder, y lo de la máquina de muerte ya. Buah. Es absurdo. Buah. Me estoy quedando solo, ¿eh? Toma, toma. Toma, toma. Venga. Recargamos. ¿Dónde vas tú tan rápido? Cuidado, pringado. Joder. ¡Vamos! Ahora sí que lo estoy disfrutando. Poder cuando salgan pájaros de mierda. Y a mí. Y además no queda mucho, ¿eh? Joder. Somos unos pringados. Es que se veía venir que quedaba poco. Bueno. Que no salgan zombies a la vez, por favor. No. No creo que haga el wombo combo ese, ¿eh? Eso me parece imposible. Y a mí, a mí. Me parecería demasiado basto. Recuerda que dan balas. Sí, sí. Yo gasto aquí como... Vamos a gastar lo que buenamente quieres. Lo que sí que saben son perros. Que de momento no tocan mucho los huevos. No sé si a mí ya que vayamos subiendo de ronda. Van a pillar más vida. No deberían. Me están entrando unas ganas de echar un guiñapo. Guiñapo es cubitajo. Guiñapo cagarro. Eso. Cagarro. Firmar roca. Sí, sí, sí. Echar el... Sí, sí, sí. Cualquier... Frase que tenga que ver con echar una buena mierda, ¿no? Sí. Vale. Buen tema de conversación. Mierdas. De hecho, ha salido un día. Ha salido muchos días. Esta página es de mierda, ¿te acuerdas? Joder, es verdad. El día que hablamos de la página de mierda. Chavales. ¿La habéis creado ya, uno? Todo el mundo caga. Y es gratis. O sea, eso es buena idea. Crear una página para enseñar las mierdas de cada uno. Calabud va a ser el encargado de ver las fotos y decir si vale o no vale. Sí, hombre, los cojones. No te mola la idea. Madre mía. Tú pillas el spawn ahí. No sé qué spawn ni qué hostias, pero... Te puedes creer que no me entero de cuándo llevo un puto perro detrás, tío. Ni yo. Eh, ya no quedan, ¿no? Putos. No sé. Sí, están saliendo más. Munición. Ah, no. Dale, huevón. Joder. Hay algo que da balas, ¿eh? No sé el qué, pero hay algo que da balas. Ronda 19. ¿Por? Porque he gastado todo lo de la ICR. Yo creo que es algún tipo de... Ah, ¿alguna bebida igual? El helado. El cono ese... Ñordo. Pues puede ser. ¿Algo tendrá que hacer? Es que tampoco te dice lo que hace aquí. Eso sí. Oh, Dios. ¿Qué cojones? No lo voy a ver ahí. Ah, que había cabún. Hemos pillado un cabún, ¿verdad? Sí. Vale, vale. Es que me ha agachado una herida. Justo me ha dado los 400 a mí, 400 a ti. Voy todo motivado a la siguiente bebida y un Ñordo, ¿sabes? Un fucking Ñordo. Yo creo que en esta tanda antes de los pájaros... Eh... ¿Paca? Me la llevo. O sea... Me he mejorado esta que tiene más balas que la leche, mata muy bien y así me hago puntos. Me ven un puto bastardo gordo. Buzz, problemas, ¿eh? Sí, sí, voy, voy. Vaya taponaco que me había hecho el maldito bastardo del zombo, chaval. Del gordo. Joder. Otro rápido. Uy, 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 uy. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vamos a meternos los dos aquí. Calma y tranquilidad, vale. Saco la bestia. Voy a hacer con este gordo puta papilla. Así ya voy a hacer con él. Hay un arma aquí que no mola. Vale, los zombis se matan. Tía, qué susto, tío. Vale. Oye, puto gordo, ¿quieres morirte? Le meto, le meto. Le estoy metiendo muerto. No. Tiene vida, ¿eh? Por dos infinitas. Venga. Ahora ya sí, sí, sí. ¿Me he cogido el por dos? Vente aquí, bro. No. Espera, espera. Vale. Vale, te estoy cubriendo. A doblar. Bua, chaval. Bua, chaval. Bua, chaval. Se pone tenso, ¿eh? Hostia. Escúchame, esta ronda ya no ha sido tan agradable como las de antes, ¿eh? Realmente lo digo. No, no. Munición. Eso sí, se tira esto en cero coma, ¿eh? Otro gordo, izquierda. Otro gordo, izquierda. Sí, sí. Le estoy... Eh, tengo un tío detrás. Sí, yo. Hay que salir de aquí. Sí. Vale, he salido. Joder. Joder, qué momentito, ¿no? Más tenso. Potas que vienen de puta madre. Esto ya... Aquí ya hay calidad, ¿eh, amigos? Esto ya... Sí, pero hay calidad de manos en nuestras manos. Joder. No es el holgorio del principio, sinceramente. Esta agitación, doble tiro... Yo creo que llevo todas las bebidas, tío. Joder, y no están subiendo los puntos a la velocidad que molaría, ¿eh? No, no. Que está costando. ¿Cuántas bebidas llevas? Si las puedes contar en algún momento. Máquina de muerte, hermano. Vente aquí, vente aquí. 9 o 10, no sé. Vente aquí y córreme la espalda, ¿vale? Tiempo no lo voy a pillar. Lo pillaremos cuando nos vayamos a ir. Ahora ya no vienen gordos, ¿no? Ahora ya no vienen gordos. No les apetece venir. Bueno, calavera. Otro perraco que paro aquí. Debajo, debajo. Ni lo veía, bro. El tiempo. Cuidado, Napan. La ha petado. Cuidado con la... Se me ha ido, ¿eh? No, no, no. Se me ha ido el tiempo. Sí, sí. Lo he visto. Coño. Ten cuidado. El spawn ya no es moco de pavo, ¿eh? Ni pavo de moco. Joder, hermano. ¿Cómo se está poniendo esto de tenso? De repente, Illo. Como tranquílico es que estábamos, de verdad. Madre mía. En algún momento me voy a quedar sin vanas. También te lo digo. A ver. A ver, dan bastantes... Vale. Vale, la cherry por suerte funciona bastante bien. Sí, sí, pero igualmente. Hay otra bebida, tío. Que creo... Que te meten una hostia y se quedan como congelados, ¿no? Sí, la del hielo. Esto es una locura. Yo puedo campear de momento. Mientras tú estás por ahí corriendo, yo puedo campear. Me he dado cuenta. Buena, bro. Es que mato de una bala a varios, ¿eh? Con la de hielo. Lo que pasa es que tiro varias balas por asegurar. Pero vamos. Pues si cae otro paca punch, recuerda que hay una de hielo sin mejorar, ¿vale, bro? Vale. Vale, yo me estoy hinchando desde aquí. Eso sí, las balas... Cuidado las balas. Que va a llegar esa ronda en la que en mitad de ronda nos quedemos sin vanas. Que esto ya es una ronda alta. Es una 20. Buena. Buena explosión, la verdad. Pero había que explotarlo antes de que te llegue. Va. 24-20. Saco la bestia. Toma, bastardo. Buah. Esto está bastante moreno. Acicalate. Ponte guapo, Bravi. Bastardos. Bueno, cuando vienen los gordos, porque mucho tardan. Vamos. Lo estoy pasando bien, ¿eh? Me lo estoy guazando, te lo juro. Me lo estoy guazando ahora mismo. También me gusta. Uf. Tengo un pesado que me está follando el culo. O sea... Es que... Escúchame, que sigo matando con Lidl de una bala. Sí, sí. Que es brutal. O sea, y mejorada ya. Tranquilidad. Hay buenos alimentos. Vale. Voy para allá. Ey, mientras no salgan napalcorredores, yo creo que va bien la cosa, ¿verdad? Vale, no han dejado nada. Cuidado de estar aquí los dos, que como vengan gordacos, podemos llegar a fliparlo. ¿Eh? ¿Qué tipo de hostias son esas? Ah, gordacos salgo yo y lo mato y ya está. Aunque yo creo que no van a salir más, ¿eh? Probablemente se buguen. ¿Tú crees? Te está dando de hostias un zombo de trans. Qué zalameros son, ¿eh? Los cabrones. Tío, te puedes creer que me sienta más seguro aquí campeando. Sí, yo también. Ya te veo, ya. Pero es que así hago puntos. Bueno, pues no sé si... Bueno, botas. Hace mucho daño este arma, ¿eh? La verdad. Hay tiempo. Hay tiempo que no vendría mal, ¿eh? Tiempo más botas. Lo pillo. Venga. Eh, para capans, para capans, para capans. Vale. Porra la deagle. Deagle. ¡Oh, Dios! ¿Son duales? Sí, es la polla. Y tiene una de balas. Hace daño, ¿verdad? Claro, la de ellos. Hace muchísimo daño. ¡Balas! Pues me vienen muy bien, Buzz, la verdad. Las pillo ya. Tiene 240 balas. Sí, sí, que es una locura. Pues nada, ahí sí. Para hacer unas duales que matan de un tiro. Es una locura. Eso sí. Cuidado, eh. Que ya va. Me cuesta bastante el apuntar. Nah, nah. Eso es lo que parece. Cuesta poco. A ver, más o menos. Si llevas la bala donde te va el tío, pues sí que lo matas. Hombre, sí. Es que sueles matar cuando la bala va donde va el tío. Ya, me explico. Tiene la mira muy ancha. O sea, entonces tú disparas a un tío y igual no le das. Sí, te había entendido, eh. Pero bueno, más o menos. Eh, te quedan solo 30.000, eh. Ya. Puntos. Bueno, me acabo de hinchar. Otra ronda de estas. Pázaros, no, hombre. Bueno, a mí no me incomodan, tío. Es como una ronda súper tranquila en la que no deberíamos de palmar. Además, ahora que llevo este arma llena de balas con ayuda de tiro, creo que va a costar mucho menos tiempo, bro. Creo. Eso es un perro, ¿eh? Vale. Hostia, hay gordos, eh. A ver, los duales. Vale. Vale, gordos, bueno. Máquina de muerte. Vengan aquí, bastardos. ¡Gord, suave! Máquina de muerte. Oye, me cago en mi puta calavera. Máquina de muerte me lo estoy pasando muy bien ahora mismo, la verdad. No veo más... O sea, que mato al puto gordo de los cojones. No, ya voy yo, que llevo máquina. ¡Eh! Me revientan. Hostia, cuidado al gordo, eh. Que le he metido muchas balas de esto. Sí, sí, que le multiplican la vida a cada ronda. Pues, como nos salgan más gordos... O sea, pero multiplicar literal, ¿eh? O sea, no en plan coña. Esta ronda no es que se me está haciendo pesada. Es que parece que es un coñazo cada vez porque cuesta muchísimo apuntar a los bastardos voladores. Yo tengo demasiados bastardos ahora mismo, o sea... Los bastardos son los voladores, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Eh... Me están reventando, o sea... Yo los voy metiendo a los gordos, ¿verdad? Vale, infinitas. Vale. ¿Cómo puede haber tantos pesados de estos? Cuidado al gordo. Napal. Vale, ha petado un gordo. Cabum, cabum. Venga. Eh, munición, ya está. Lo tenemos. Putos pesados, tío. La pillo, ¿eh? Son solo 20.000 puntos, ¿eh? Pero está costando, ¿eh? Joder, que sí está costando. Venga, vamos a utilizar esta que me hincharé más. ¡Ay, calavera, bro! Buena, buena, buena. No sé si intentar lucrarme a cuchillo, la verdad. Yo no haría gilipollas. Hombre, con calavera. A ver, si me dejas a mí un par de spawns, me lo paso bien, ¿eh? Te lo pasas bien, pero te diviertes, te lo pasas teta. Sí, 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 estoy gozándolo. Deja de quitarme los zombies. Gordo. Bastardo. ¿Sabes que vamos casi los mismos zombies, no? Que no menos quité, bro. Eh, ahí hay un arma. Parece una FAMAS, pero no estoy seguro. Igual luego es una... Una... ¡Ay, que se fue la calavera! Sí, es verdad. Hola, bastardos. Tía, cuidado, ¿eh? Cuidado ya, que mi arma, o es cosa mía, o le cuesta matar, ¿eh? Pues sí, puedes ir de espaldas disparando y lucrarte bastante, sinceramente. ¿Qué tanto? Joder. 103.000, nada, me quedan 10.000 ya. O sea, que te vienen un par de mamones. Uf, vamos a sacar las bestias. ¡Bestial! ¡Vamos! ¡Vamos! Saco la... La bus de padres. Ya, esto revienta. La bus de padres. Esto es otro puto rollo. Esto es otro puto rollo, buz. Oh, ya ves. Mecranazo. Vamos. 106. Balas infinitas. Venta en una esquina, bro. Quédate ahí. Cubre tú la espalda. Prometido. Me los hago, ¿eh? Tenemos un cabún para salir. 107. Nadie que preocuparse. No me los quites, gordo. Joder, nacen en la espalda la hostia. Vamos. 109. ¿Cuántos en, eh? 115.000. ¡Dios! Vale. Tres segundos de tranquilidad. Bueno, es que ni eso. Es que ya hay perros que han salido que están vivos. Vale, lo tengo, ¿eh? Uf, lo tenemos. ¡Eh! Sin caídos. Y no era un mapa precisamente fácil, ¿eh? Que se ha empezado esto a liar de una manera... ¡Chavales! Yo solo digo una cosa. 20.000 me gusta en el maldito vídeo. 20.000 puto me gusta. Todo el mundo que está viendo este vídeo... Suscripción del tirón y me gusta. Domingo, 5 de la tarde. Recordadlo, estaremos de vuelta por aquí. Tener la lista de reproducción en la descripción de este vídeo. Y, por supuesto, ya en este mismo momento. Que todos habéis dejado me gusta y suscripción. Vamos a apagar el final. Y nos vamos... Espera, espera. Bueno, no. Nada, nada. Quiero decir que llegué yo también, pero no, no. Ni te rayes. Tía. Cuidado, eh. Paga ya, toma el por culo. Vamos, 114. Bueno, ¿y cuántos me gusta tengo que tener yo? 5.000. Pues... ¿Cuánto reto le pones? Ojo. 5.000, 5.000. Vamos. Y rojo. Uy, me he puesto rojo. Ah, yo también. Pues mira, igual era este rollo. Chavales, 20.000 me gusta aquí. Nos vamos del tirón. Eso sí, a ver, deja la suscripción y el me gusta. Canal de Calabuz. Que vamos con el segundo vídeo del domingo. Nos vemos. Adiós. Chavales, 20.000, 5.000, 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 5 Gracias por ver el video.